Esta exposición está inspirada, está como dividida en dos partes, dos temáticas. Una parte está relacionada con la práctica del windsurf, que ya se hizo una exposición, la hice individual abajo en Santa Lucía, en Bicendario. Y ya la otra parte, que yo he seguido, he continuado creando, está bastante relacionada con el tema acostumbrista de aquí de la tierra, concretamente de Agüime hay una serie. Se me fue ocurriendo la idea también de reflejar cosas del pasado, lo que yo viví en mi infancia, que se veía en las calles del casco antiguo. Era muy normal ver a una persona que bajaba montada en un burro, los niños jugando con el aro. Yo invito a todas las personas que quieran venir, me gustaría realmente que no pierda la oportunidad de visitar esta exposición, porque lo principal es que la gente vea el trabajo que tú vienes realizando de unos cuantos años atrás. Si lo saben apreciar, mejor. Y si no, bueno, la gente incluso me pregunta cosas, porque tienen ocasión de estar conmigo. Y yo encantado de la vida. Pues eso es un poco lo que yo quiero decir, invitarlos a que vengan, todos los que quieran. Y aquí está la sala.